Buenos días a todos, quería informarles cuál es la decisión que se tomó con respecto al torneo Esperanza Celeste. Hemos hecho la reorganización del mismo, teniendo en cuenta diferentes factores, y hemos tomado la decisión junto con los dirigentes del club de reorganizar el torneo y de llevarlo a cabo los días domingo 11 y lunes 12 del corriente mes, y por tal motivo queremos que ustedes tengan esta información lo antes posible y los esperamos a todos a disfrutar de nuestro torneo, a jugar, a ser compañeros y a pasar una hermosa estadía en nuestra institución.